¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Pase de batalla desbloqueado! ¡Pase de desbloqueado primero! ¿Qué será? ¡A la tarifa! ¿Qué se le explicará? ¡Vale! ¡Uff! ¡Ya! ¡Conectando! 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 ¡Vale! ¡Cargando! Vamos a ver como quedó cuando... Ya que no he grabado el evento final Pero desde... Le dejé unos enlaces en el vídeo... El antiguo vídeo... El vídeo anterior creo... Un enlace de los eventos finales... También de algunos youtubers que... De unos youtubers y unos youtubers... ¡Ahí está! Comenzar... El siguiente capítulo... Y ahí está mi skin favorito... ¡Yuki! ¡Vale! A ver... A ver... ¿Cómo será? ¿Yuki? ¿Estás bien? ¡Oh, sí! ¡Oh! ¿Estás bien? A ver... ¿En dónde estoy? A ver... ¿Qué es ahí? A ver... Está un poquito más leído... Ahora que... Ahora que pienso... Vamos a ver... ¡Quédeme allá! Vamos a ver... Este es el agua... ¿Vale? Está muy bien... Todo lo que he hecho en el capítulo... ¡Uy! ¡Mira! ¿No será esto? Vamos a ver un poquito aquí... Ahí se ve una skin... Ahí se ve un personaje... ¿Quién será? Pero los gráficos de este... De este capítulo... ¡Muy bueno! A ver... ¡La fundación! ¿Yo? ¿Tú quién eres? No te conozco... Voy allá... A la fundación... ¿Qué pasó? ¿En una isla estamos? Ahí están... Los sobrevivientes de la... Los sobrevivientes de la... Los sobrevivientes de la... De los anteriores... De los anteriores... A ver... Está la fundación... No sé quién será éstos... ¡Madre mía! Voy a estar investigando un poquito... Todo este lugar... Vamos a ver... Todo esto aquí... Está algo... Se ve algo rato en esas islas... Bueno... Voy a estar yendo a... Voy a sentarme... Al lado de la fundación... Supongo que debo una explicación... Sí... Pasamos por mucho en los últimos años... Y hay más que ni siquiera recuerdan... Pelearon con todo... Pero hasta que no libremos el punto cero... Enfrentaremos amenazas... Como la última realidad... Y peores... No habrá escapatoria... Por eso... Necesito ayuda... Para destruir a la orden imaginada... Mientras sigan abusando del punto cero... Todo... Corre peligro... Vale... Con su ayuda... Liberaremos este lugar... Y dejaremos el bucle... Para siempre... Podremos regresar a casa... A casa... A casa... Ah... Como es este... No, no, no... ¿Qué pasó? Dale... Ahí está... No sabía eso... Ya... Ahí está... Ahí está... Ahí está... La estatua de la fundación... No sé quién será ella... A ver... ¿Cómo será este? Este es el pase de batalla del capítulo 3... Parte 1... Ah... El Club Fortnite... A ver... Pase de batalla... Beneficio por último... Eso ya lo sé... Por un mes o dura esto... Vale... No... Todavía no tengo ninguno... Atunado... Todos los que... Son todos los que he liberado... Vale... No... No mames... No mames... El libro de algunos que no quería... Bueno... Vamos al... Vale... Todo creo que está liberado... Vale... Listo... Delta 1... Misiones... Conseguir recompensa... Completar misiones de Delta 1... Vale... Galadores... Obten galadores... En el modo de iconos de experiencia... Vale... Pero como no tengo el pase de batalla... Tendré que conformar de lo que tiene aquí... ¿Cuánto cuesta el pase de batalla? 950... Tengo 600... 900... 600... 700... 800... 800... 800... 900... Me faltaba bastante... A ver... ¿Cómo está el tiendo de los reptos? Vale... El pase... Vale... Aquí tengo que hacer... Vale... Yo sí... ¡El otro 6! ¡Sí! Me compro... A ver... ¡Bien! Vale... ¡Al fin lo tengo! ¡Al fin! Ahí está... 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 ¡El otro 6! ¡Al fin! Ya... Ahí está... Ahí está el botón de lo que dice... En esta nueva barra lateral... La barra lateral... Esta es la nueva... Vale... Dice el, esta vez ya tendrá un aspecto de actualizar, vale Ok Vale, voy a estar jugando a ver cuantas partidas, vale Como será esta vez, voy a probar yo un poquito Vamos a jugar un poquito en solitario Disculpame En el escuadrón Quiero jugar de solitario, vamos a jugar un poquito Let's go Así que este es el nuevo Oh, tan rápido Vale, como será mi primera partida, no sé donde voy a caer Mejor, mejor voy a caer por, donde, 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 donde Por aquí Oh, que mal, que demonios Bueno, ya que, como será mi primera partida Vamos a ver como me irán Menos mal que tengo algunas cuantas partes A ver si voy a llegar a los primeros 10 puestos Donde, 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 oh oh Cayó bastante desde aquí Voy a caer, ya, voy a caer para acá Una granadita Opa Oh, muy difícil de estar con tirador Y cazador Uh oh Poco común Ahora creo que esto va a ser más complicado sacar Ya, esto me lo llevaré Vale Uy Casi Jaja Menos mal Oh Mira que me encontré Me llevo estos mini oscuros Cruce cremoso Cruce cremoso Cruce cremoso Ese es el nuevo último Oh Ok Es algo realista Ah Rifer al salto de modelo 7 Ha conseguido alguien Uh oh Va a llover Está lloviendo aquí Está lloviendo aquí No 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 Un� A Tome Sopreza Mata Toma Ah Diosito A ver ¿Qué me voy a cambiar? Voy a cambiar Y me llevaré este Voy a ir tras al salto del conmanto esto no sé cómo, me llevaré esto bien, la tengo suficiente ahora sí vamos a ver si me irá bien con esto con esto, con este set ahora que pienso tengo que tener cuidado esta vez toma bomba ¿cómo le agachó el set? ya que como no servirían las mecánicas de meta automática así que no se ve del todo bien de esto mecánicas que va ya había llevado ok, no hemos pero con la magia de la edición no va, no va, 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 va ¡No! ¡Híjole! ¡No mames! Bueno, puesto 40, no está nada mal, puesto 30 para morir, ya, esta será mi segunda partida esta vez, listo de secundaria, si no me pondré, esto. Ya, vamos a ver cómo nos va. La tercera creo que va a ser la última, después de eso voy a estar en un directo de aquí, grabándole, desde ahí voy a estar ahí, posiblemente voy a dejar un enlace también, voy a, ah, me pide, si quieres, si quieres, el directo va a estar en un enlace, tengo un enlace en el video de, de un video de no sirve para nada, no sé por qué dije eso. Pero la tercera va a ser la última, ya que después de eso va a ser que es muy duradero esto, entonces voy a probar solo tres partiditas y nada más, ¿cómo será esto? un cofre tan rápido, ¡híjole! ¡Rápido, rápido! Ah, un episodio secundaria, ahí se me ha dado daño, ¡oh, segundo! ¿Qué es esto? Un reproductor de son, ¿le registró? ¿La misión? ¿Qué decías? No sé. Era mala idea decir eso. Me tocó un suspicil aquí, a ver, no sé, 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 A ver, ¿la bujón? Porque había par... ¡Ah, no, no! ¡Salita, salita! ¡Salita, salita! ¡Salita! ¡Salita! ¡Ah! Me voy para acá. Híjole! ¡No, vale! ¡Híjole! ¡No, vale! ¡Híjole! ¡Que te hace paso? ¡No! eh a mi jugador algo te pasó a ti ya es que alguien está aquí durmiendo vale como esta es la última voy a estar voy a quedar en dulce cremoso o algo así vale como mira vale vamos a ver cómo se irán vale esto se dirá no lo creo no lo creo o sea me llevo alguno de estos vale ok ah una tienda de compás creo que esto me llevo ahí ah ah No, no, no No sabía que funcionaba eso Ah ya entendí ahora si Como utilizar Me llevaré esto Esto me recargaré Toma bomba Me llevaré esto Capitá No puede ser Y me mata Me mata esto Bueno Solo esta partida quería acabar eso nada más Pero para mañana esto va a estar subido Esto va a estar subido para mañana Así que me tengo que despedirme de esta vez Aquí se envía para si yo me escopé Uy le dio con el frecultorador Así que aquí va a ser que me escopé se desfile Hasta luego Gracias